Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este nuevo tiempo de noticias en español. Comenzamos este telediario hablándoles de economía y es que la finalización de las cuentas nacionales para el cuarto trimestre del 2023 muestra una mejora en el crecimiento económico nacional que se situó en el 4,1% en vez de 0,7% durante el mismo periodo del 2022 según indica el alto comisionado de planificación impulsado por la demanda interior. Este crecimiento fue logrado en un contexto de control de la inflación y del aumento de las necesidades de financiación de la economía nacional según indicó un informe del organismo en una nota de información sobre la situación económica nacional en el cuarto trimestre del 2023 precisando que los productos no agrícolas han aumentado en volumen en un 4,1% en las del sector agrícola en un 5,8%. Y seguimos hablándoles de economía. La agencia de calificación Standard & Poor's con sede en Nueva York elevó en un comunicado la perspectiva de calificación crediticia de Maruco de estable a positiva. Estas perspectivas positivas, según la agencia, reflejan la expectativa de que Maruco se basara en sus recientes logros en materia de aplicación de reformas socioeconómicas y fiscales allanando el camino para un crecimiento más fuerte y más inclusivo en la reducción de los déficits presupuestarios. En este marco, la agencia indicó que la economía marroquí ha mostrado resistencia frente a múltiples perturbaciones en los últimos cinco años y ha mantenido su acceso a la financiación nacional y exterior. En este contexto, la agencia recuerda la confianza de la que goza el reino de Maruco por parte de la comunidad financiera internacional, como se ha reflejado recientemente en el éxito de la emisión de bonos realizada en marzo del 2023. ¿Qué vemos de asunto para hablarles de estas precipitaciones que marcaron los últimos días aquí en nuestro país? Las imágenes que estamos o que vamos a ver nos llegan de diferentes puntos del país. Las lluvias llegaron con fuerza a Tánger con 199 milímetros, Shaw en 110, Kenitra con 46, Rabat y Larache, 42 milímetros, 38 en Mohamedia, 37 en Salé, 33 milímetros en Tetuán. Las precipitaciones no cesaron tampoco en Tazá, que registró 28 milímetros, 27 en Mecnes, 25 en Sidi Slimán, 21 en Casablanca, 18 en Tizmelil, 16 en Asfi Fez, registró 15 en Jadida, 14 en Tres en Núasar, 9 en Gribga, Estad, 6 en Tarrudad, 5 en Inzgan, 13 en Al-Husayma, 12 en Agadir y menos de un milímetro en Gilmí, Mujdab, Nimillel, Sidi Ifnich, Auritantán, Ben Grir, así como en Chiznitz. Y Tetuán fue una de las ciudades donde las últimas lluvias han dejado zonas anegadas, una situación que obligó a las autoridades convenidas a tomar todas las medidas necesarias para abrir el camino y ayudar a las personas que han quedado afectadas por estas fuertes lluvias. Como ven ustedes en estas imágenes, los aguaceros provocaron grandes daños, las autoridades han hecho lo que han podido trabajando duramente para ayudar a las familias cuyas casas también quedaron anegadas por las lluvias achicando agua de sótanos, comercios y viviendas que se han visto afectadas por las lluvias que ocasionan importantes pérdidas materiales, las imágenes que están viendo de la intervención de los miembros de los bomberos para ayudar a los afectados. 199 milímetros de lluvia, caída y intánger han sido suficientes para convertir la ciudad en un caos por las inundaciones provocadas por estas fuertes lluvias. Enormes precipitaciones que han anegado muchas zonas provocando una escena de emergencia ante las consecuencias que ha traído esta lluvia torrencial. Como pueden ver, calles inundadas, el lodo y bajo del agua que se ha filtrado a las casas. Las precipitaciones no dejaron estas imágenes. La intervención de las autoridades convenidas para hacer frente a todo riesgo posible en esta ciudad considerada el pulmón económico de la región norteña. Impacto positivo también de estas precipitaciones en la agricultura, el terreno de los árboles frutales en la comarca de Ifran es el de 8.000 hectáreas y con el porcentaje de precipitaciones recientes de 38 milímetros ha sido algo muy beneficioso para la producción del buhmala y Ahmed El-Fadili tiene más detalles. Vamos a verlo. El sector agrícola en Ifran celebra la oportuna aparición de precipitaciones que favorecen la cosecha y el desarrollo de cultivos. Lluvias que miman los árboles y mantienen húmedos los campos. Estas lluvias están ayudando a los cultivos, son una bendición. A pesar de estos retrasos, la llegada de las precipitaciones actuales representan un alivio bienvenido por el sector agrícola y también por el ganadero. Las precipitaciones van a ayudar también a los ganaderos que necesitamos que las hierbas crezcan húmedas para nuestros animales. Estábamos necesitados en esta región de la lluvia, sobre todo el sector agrícola y ganadero. Son una bendición caída del cielo. Lluvias que han permitido la reanudación de las siembras y sobre todo han generado optimismo en medio de los desafíos climáticos que vivimos. Y ya estamos en Pribanvera, una de las estaciones más duras y complicadas para algunas personas con ciertas alergias al polén. Las alergias se desatan con la floración de los olivos a finales de marzo, principios de abril, pero con el cambio climático, la polinización se ha adelantado bastante este año, ya que a principios de este mes se ha notado esta alergia primaveral. Los alérgicos deberían evitar acercarse a las plantas y los árboles, poner gafas de sol, lavarse bien las manos, evitar abrir las ventanas por la mañana y por la tarde, porque es el momento de más concentración de gramíneas durante el día. Recomendaciones a tener en cuenta para disfrutar de la belleza de esta estación en todo su esplendor y hacer frente de forma natural a las alergias de primavera y no recorrer nunca a vacunas antialérgicas. El reino de Marruecos puede presumir de ser uno de los países fundadores de la Convención de la UNESCO para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial. Es lo que queda claro o reflejado en el libro de Fátima Ait Mhenned, con la que hemos podido conversar sobre este libro, Tesoros del patrimonio cultural inmaterial de Marruecos. Ahí en estado nuestros compañeros Nedal Bouhmela y Essin Morafeq. Distinguiendo sus medinas, el esplendor de sus monumentos, sus yacimientos arqueológicos, las huellas de las diversas páginas ilustres de su milenaria historia, conservando así sus joyas del patrimonio, para poder transmitirlas a las nuevas generaciones. Y todo ello se encuentra en este libro, Tesoros del patrimonio cultural inmaterial de Marruecos, donde se encuentra desde la plaza Gemelfna hasta la dieta mediterránea. Es una iniciativa que comenzó desde el 2016 como una acción cultural y de comunicación que tenía el objetivo de publicar libros que resalten las joyas inmateriales de nuestro país. Un libro que muestra el patrimonio vivo de Marruecos, reconocido en la UNESCO. Patrimonio cultural inmaterial que designa las prácticas, representaciones, expresiones y el saber hacer. 14 capítulos que muestran los elementos de la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad y las que requieren medidas urgentes de salvaguardia. Es una celebración de la cultura marroquí de su patrimonio y que vivimos a diario. Son prácticas que realizamos toda la sociedad. También mostramos el arte culinario de nuestro país. Un libro que desea ser un caleidoscopio reconstruyendo el rico universo de las obras maestras del patrimonio inmaterial de Marruecos, elevadas al rango de patrimonio de la humanidad. Cada página es una ventana que permita al lector conocer la diversidad del patrimonio vivo en Marruecos. Vemos de tema en el Ramadán varias o las actividades que suelen ser practicadas por los amantes de la naturaleza. La pesca, una de ellas en este marco. La cornisa de Rabat y el río Bergrec ofrece a sus visitantes sitios emblemáticos para practicar este deporte. Hay lugares que conservan una belleza densa alimentada por las fuentes naturales y las actividades más relajadas como es la pesca. Un reportaje de Nidal, Buhmela, Kautar, Abutir y Abutxah, Zwick. Quien gana es la salud. Pescar en Ramadán, un deporte en plena naturaleza y respirando aire fresco. Uno de los lugares escogidos por los amantes de la pesca es el río Bergrec, un lugar donde alejarse de todo ruido y adentrarse en el silencio que interrumpe mientras las cañas introducen el cebo en la mar. Me relaja pescar. Me gusta venir sobre todo los domingos. Está despejado el lugar y es una maravilla venir y concentrarse solo en pescar. Desde muy pequeño vengo al río Bergrec a pescar y en Ramadán vengo casi todas las tardes. Y no solo el río Bergrec atrae a estos aficionados de la pesca. También la cornisa de Rabat es otro espacio donde las olas gritan a las orillas. Mi hermano es un aficionado a la pesca y cada tarde damos una vuelta y después lo dejo pescando por aquí. Es mi deporte favorito. La pesca es una manera estupenda de pasar el día sobre todo para no sentir el ayuno. Lo que atrae es el contacto con la naturaleza, la emoción de la picada. Nunca se sabe el pescado que se va a enganchar para compartirlo en la mesa de Liftar. Y hasta aquí llegamos con este tiempo de noticias en español. Gracias por haber estado con nosotros un día más. Muy buenas tardes. Adiós.